¿Qué hubo mundiales? ¿Listos para más de 6 gamers? Pues hoy venimos con una zona top poderosa, pues va dedicada a celebrar la llegada del Resident 4 Remake que lleva semanas robando corazones. Así que, estos son los mejores juegos de Resident Evil según nuestra humilde opinión. Así que vamos a darle, tomen su control, pónganse frente a su consola y presionemos Start. ¡Bienvenidos a 6 gamers! Empezamos esta fiesta del horror con un juego que simplemente tiene todo lo más épico de un buen Resident, llevado a la fórmula que vimos en el juego numérico que vino antes de este. Así pues, con dross magnético, bebés o desmutantes y señoras que estremecen, se lleva el quinto puesto, claro que sí, Resident Evil Village. Como ya dijimos, este título fue una excelente forma de darnos cosas que amábamos de varios juegos en uno. Tenía momentos de mucho terror, persecuciones épicas, jefes bastante memorables y mecánicas que ponen a cualquiera a rezarle al de arriba, por lo que este juego es un digno merecedor de este puesto y abrir este top. Y continuando con esto de volver a las raíces, vamos con el siguiente juego, que es el primero en darnos una mezcla de ese sabor a Resident de antaño con fórmulas más recientes de survival horror o de lleno juegos de miedo, siendo acosados por una familia bastante memorable y una niña psicótica. Llega al cuarto lugar Resident Evil 7. Este fue un juego que no solamente revivió y brindó un segundo aire a la franquicia, sino que también nos permitió sentir de nuevo ese terror que solamente Resident sabe dar, aparte de una jugabilidad novedosa y una historia bastante atrapante de principio a fin, que aún hoy siguen dejando dudas, pero sin duda fue un retorno triunfal que nos permite seguir disfrutando de esta hermosa saga hoy en día. Ahora vamos con el primer bono y no podía ser otro que un juego de esta franquicia que abrió una minisaga bastante buena la verdad, debido a sus personajes emblemáticos, a profundizar en historias potentes y sobre todo presentar una jugabilidad que nos regresó por momentos a este terror que extrañábamos. Se recuerda con cariño este título, claro que hablamos de Resident Evil Revelations. Este era un juego protagonizado principalmente por Chris y Jill, en una historia que ocurre antes de lo visto en el quinto juego numérico. La misma envuelve la creación de la BSAA y secretos que se van revelando de a poco conforme avanzas en el juego, lo que hace que te sumerjas de forma completa de inicio a fin. Así que, por esto y todos los inigualables elementos que tiene, le dejamos a este bien ganado bono. Muy bien, es hora de hablar literalmente de pesos pesados, porque eso es lo que encontramos en esta auténtica joya que sabemos que para muchos, con solo verlo la sensación que genera es de niñez pura y los momentos de tensión más épicos de la vida. Sobre todo cuando sin pensarlo, eso nos quitaba el aliento. Así abriendo los puestos dorados está Resident Evil 3 Nemesis. Este fue un juego que simplemente supo cómo hacernos vivir el miedo de una forma única, al punto que muchos tardarían años temiendo a las ventanas o a la oscuridad misma. Además de poseer quizás hasta ahora el villano más emblemático no solo de la franquicia, sino de nuestro mundo gamer. De paso, las bases más sólidas de todo lo que un buen Resident debe ser y tener, las pone este juego. Así que bien merecido tiene su tercer lugar. Ok, si algo ha traído esta nueva oleada de Resident son remakes poderosos, empezando con esta auténtica joya que tenemos aquí, pues fue sin duda alguna un experimento que salió bastante bien, pues supo cómo tomar los mejores elementos de su versión original y traerlos a la actualidad. Terror, acción y el virus que lo inició todo, en un lavado de cara espectacular. Llegando al segundo puesto, el remake de Resident Evil 2. Como dijimos, este es un juego que supo aprovechar este nuevo auge, para entregarnos un regreso a la niñez que es simplemente perfecto, pues en serio sabe cómo llevarnos de nuevo a vivir esas experiencias del juego original, reviviendo escenas de una forma muchísimo más explícita y cercana, además de dar justo en el blanco con un gameplay que nos recuerda lo mejor de estos juegos. Aparte, se tomaba la libertad de integrar un par de elementos novedosos o modificar uno que otro, para darle cierta frescura, lo que permite sentir variedad a la hora de pasar por momentos que queríamos conocer y aún así sorprendernos al revivirlos. Así que más que merecido, este lugarcito por acá. Ya casi estamos en el final, pero antes como era de esperarse, otro bono aparece, siendo este un juego que si bien se realiza un poco de los elementos de terror de la franquicia, aún así contribuyó con quizás una de las historias más atrapantes, que de paso hacía de puente al resto de la historia de los otros juegos, sin mencionar la posible reacción de asombro general que dejó Chris con su marcado cambio. Así tenemos a Resident Evil 5. Este fue un juego cooperativo donde la mayor parte del tiempo contamos con un personaje de apoyo, algo que el cuarto juego proponía de a ratos con Ashley o Luis, pero este caso siendo algo casi permanente. Aparte de eso, tomaba todos los elementos del ya mencionado título anterior y los llevó a un nivel completamente diferente, encontrándonos con enemigos más feroces y momentos de acción constantes. Es justo por eso que este fue el primer juego en alejarse un poco más de los clásicos momentos de tensión y suspensión que ofrecían sus antepasados, aún así lo complementa con una historia bastante memorable y de los mejores jefes y secuencias de acción que hemos tenido en estos juegos hasta ahora, así que bien merecido este bono en este top. Ahora sí, llegó el momento de disfrutar del inigualable primer lugar, y creemos que la sorpresa era nula al saber todo lo que este juego fue, es y sigue siendo no solo para los gamers de hueso colorado, sino para la industria como tal, pues te mostró como debía hacerse una obra de arte que trascendiera en la historia como nunca. Un juego que marcó una tendencia a un inamovible, el primer lugar se lo lleva como no, Resident Evil 4. No es de extrañar que este, aún hoy en día, sea el referente de muchos juegos a la hora de hacer las cosas bien, pues además de aprovechar lo que traía toda la franquicia hasta ese momento, se dio el lujo de introducir aspectos novedosos y hacerlo bien, pues cada elemento del juego es sumamente disfrutable, o bueno, casi todos. Pero sin duda este juego brilló de tal manera que ya sea por sus enemigos tan variados, sus pintorescos y desafiantes jefes, sus muy importantes secuencias de acción, o la incomparable voz de este señor. Que todos damos gracias de tener la emoción de niños pequeños con la llegada de su revisión, que no sabíamos que queríamos, pero ahora ya se adueñó de nuestros corazones. Y con este ojegazo cierres la edición de la zona top mundiales. ¿Qué opinan de los juegos? ¿O cuáles hubiesen puesto ustedes y en qué orden? Déjenlo en los comentarios junto con su like y no se olviden de suscribirse para guardar su partida y no perderse nada de lo que vaya llegando por estos lados. No se olviden de ir a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto del canal para que estén siempre al día, o también pasen por nuestras cuentas y disfruten de un contenido extra que no verán por acá. Así tendrán algo más que mirar de este par de gamers un poco locos, pero adoramos verlos por allá. Y sin más que agregar hasta aquí llegamos, esperamos verlos de nuevo en otro videíto que caiga por acá y no se olviden de compartirnos a cualquier hora, cualquier día y en cualquier lugar. Así que nos vemos pronto mundiales, hasta la próxima.